Fede, Federico y Leiza. Bueno, contame cómo se está viendo esta experiencia de jugar un argentino de selecciones, más allá de que sea un alternativo. Sí, la verdad que es muy lindo. Nunca estuve en uno de ellos. Hoy tengo esta oportunidad de demostrar para qué estoy y de lo bien que he entrenado todo el año para poder jugar. Contame cómo se vienen estos dos partidos, especialmente este último, que bueno, por ahí se pudieron marcar bastantes goles, pero también ayer te mostró una recuperación después de la derrota contra Tucumán. Sí, después de esa derrota veníamos medio nerviosos, era el primer partido. Y bueno, en el segundo fue un poquito más de motivación, un poquito más de sacrificio de cada uno y se pudo dar. Tuvimos que mejorar algunas cosas que nos enseñaba y lo pudimos meter en el partido y nos fue muy bien. Cuatro puntos y bueno, están en la cima, por lo menos hasta que fue Tucumán, de la zona C. ¿Para qué está este seleccionado B? Sí, este seleccionado está para salir con tú. Para eso tratamos con pila, estamos con cosas positivas que queremos seguir hasta donde lleguemos, pero más que nada lleguemos a la final. Un mensaje para la gente de Comodoro que bueno, está pendiente igual de los dos, más allá de que bueno, hoy jugó la selección nacional, pero bueno, seguramente los estará alentando como siempre, al igual que al otro combinar. Que nos apoyen, que nos apoyen, que tenemos muchas cosas lindas para darle a ellos y mucho partido para ganar. Muchas gracias, Fede. Gracias a vos. Gracias.